Día con día nosotros le vamos a dar un seguimiento a aquellas personas que llegan a nuestro estado y que por alguna razón presentan un cuadro de tos, algún cuadro de dolor de garganta y que vienen de países donde ya están en fase epidémica o en fase de dispersión comunitaria. A ellos son a los que le estamos dando seguimiento puntual. Al corte que hicimos el día de hoy agregamos un nuevo caso que le tomaron su muestra, nos la enviaron al laboratorio, allí el mismo se procesó y ya por la tarde teníamos el resultado, el cual nos salió negativo a coronavirus.